Mi nombre es Tanech Sánchez, soy actualmente delegado en funciones de secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y encargado de la delegación política de Morena en el estado de Coahuila. Yo llegué a Coahuila en enero de 2021 con este encargo de delegado en la víspera del proceso de elección que se iba a llevar a cabo en junio del año pasado. Veníamos de una derrota estrepitosa en octubre de 2020 en donde los 16 distritos locales, que fue la elección que se había celebrado en 2020, pues habíamos perdido prácticamente todos los distritos locales. Y bueno, el reto era en el 2021, en los 38 municipios y en los distritos federales, pues tener una proyección mejor, distinta, con un resultado que, bueno, pues genera un avance en términos de posiciones. El resultado fue que logramos tener un avance importante incluso con respecto al 2018. Te comparto que en 2018 en la elección municipal de Coahuila tuvimos alrededor de 260 mil votos y en 2021 logramos tener 405 mil votos. Es un avance importante en Coahuila. Se tradujo en que pasamos de tener cuatro alcaldías que se ganan en coalición en 2018 a ocho alcaldías que se gobiernan actualmente. Pero además actualmente no fuimos en coalición. El gobierno de Riquelme se encargó de, a través de algunos mecanismos legales y de un control que tienen sobre las instancias jurisdiccionales, electorales, pues presionar para que se disolviera la alianza que teníamos en 2021. Entonces participamos solos y logramos tener 405 mil votos y ocho alcaldías. Entonces creo que ha habido un avance importante. Y bueno, se reflejó también en el marco de la consulta popular en donde, pues desde luego que, aunque no es un tema ni partidario, ni es un tema que tenga que ver solo con el proyecto que encabeza Morena, pero sí un reflejo de respaldo hacia el presidente de la República emanado de Morena. En Coahuila logramos tener el 10 de abril 335 mil votos con la tercera parte de casillas instaladas, cosa que para nosotros es un resultado positivo. Digo, sin mencionar todo aquello que también se pudo observar, razones, padrones rasurados, o bueno, un sinfín de cosas. Una campaña orquestada desde el gobierno del estado, en donde se inhibía la participación de la ciudadanía, tanto así que el tribunal acaba de sancionar al gobernador Riquelme por desviar recursos para inhibir la participación de la gente en Coahuila. Entonces, con todo ese escenario, creo que ha sido óptimo el avance de Morena. Sin embargo, bueno, pues nos encontramos en un estado en donde el PRI tiene una fuerza importante, se debe a muchos factores, pero sobre todo yo resaltaría, por un lado, la necedad de tener cooptados a los medios de comunicación, por un lado. Y no hay noticia que no apruebe el gobernador, medios financiados desde el gobierno del estado. Por otro, una campaña mensual de entrega de dádivas de parte del gobierno estatal, que van disfrazando en distintos programas. Hoy se llama Mejora y están posicionando a Manolo Jiménez, que quieren que sea su candidato a toda costa. Una intimidación a la oposición sistemática y, bueno, entre otras cosas. Pero con todo eso, creo que Morena va muy bien. Vemos con buenos ojos el 2023. Yo estoy convencido de que si trabajamos recomponiendo, yo me encontré un partido como delegado, pues que cada quien caminaba por su lado. Hoy hemos logrado ir generando líneas que ayudan a que se pueda caminar en un mismo sentido, en una misma dirección. Y bueno, el resultado del 2021 fue, entre otros, ese esfuerzo de trabajar todos caminando para el mismo lugar. Creo que lo primero que yo resaltaría es que Morena en Coahuila debe llegar muy unificado. Debemos trabajar sin lastimar las legítimas aspiraciones de quienes han manifestado su interés de encabezar el proyecto en el Estado por parte de Morena. Creo que debemos cuidar el que caminemos juntos, el que no haya una división. Me parece que, en el caso mío, que pude de manera, pues está muy cerquita a Durango, la laguna es parte también de Coahuila y Durango. Pudimos ver que hubo factores como la división que no permitieron que se concretaran resultados favorables para Morena. En ese sentido, creo que el primer gran reto es que caminemos en unidad. Ese es, creo que, el gran primer reto, que además va muy avanzado. Hemos ido avanzando importantemente. Lo segundo, que se han ido consolidando las estructuras del partido. Cuando en enero de 2021 yo llego, no había con mucha claridad las estructuras del partido. Creo que hoy empiezan a caminar de una manera más definidas, con tareas muy concretas. Claro, desde la dirección de Mario Delgado, como presidente, que, en mi opinión, ha fijado rutas de trabajo muy claras que han ayudado a que se puedan clarificar estas estructuras. En ese sentido, creo que se tienen que ir fortaleciendo aún más las estructuras, porque habrá de combinarse las estructuras del partido con las estructuras que seguramente quien resulte candidato o candidata en Coahuila, pues habrá de hacer esa amalgama. Creo que la candidatura que encabece Morena en Coahuila debe representar, por sobre todas las cosas, el proyecto de la Cuarta Transformación. Yo estoy convencido que el gran referente que tiene Morena como proyecto, pues lo refleja a un personaje. Y quien tenga una asociación cercana con el proyecto y que pueda además replicar lo que este personaje hace en el país, creo que también será muy exitoso. Estoy sin duda convencido de que hoy muchas de las cosas no han pasado en Coahuila porque el gobierno del estado lo ha prohibido. En el caso del proyecto, del programa Sembrando Vida, imagínate, en un estado completamente rural, en donde sería muy importante apostarle a la ganadería, a la agricultura, pues el gobierno del estado, encabezado por Riquelme, no permite que el programa Sembrando Vida llegue. Y me parece que el que haya un gobernador, gobernadora de Morena, podría tener un vínculo muchísimo más cercano, de mejor comunicación y coordinación con el gobierno federal que pudiera echar a andar proyectos como este. No solo ese, me parece que también quien encabece el proyecto de Morena en Coahuila tiene que apostarle sustantivamente a resolver el tema del agua. El tema del agua en la laguna y en muchas partes del estado es importante que se atienda. Tan es así que hay la intención del gobierno federal de que con el programa de agua saludable para la laguna podamos nosotros ir reforzando junto con el estado los problemas que han derivado la falta del agua. Entonces creo que se deben conjugar estos elementos. La unidad, por un lado, la profesionalización de las estructuras de Morena y que los aspirantes, hombres y mujeres, tengan mucha claridad de que se debe alinear el proyecto que quieran encabezar en Coahuila con el proyecto que hoy representa el gran referente moral de nuestro movimiento. La selección de candidatos en Morena, como lo hemos visto al paso desde la conformación de Morena, pues está sujeta a la emisión de la convocatoria. Entonces tendrá que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitir la convocatoria y una vez que se emita la convocatoria, ese será el saque de salida. Entonces espero que ya estén contemplando. El año que viene únicamente hay dos estados en que se va a competir. En el Estado de México solo la gubernatura y en Coahuila gubernatura y 16 distritos locales. Entonces una vez que se emita la convocatoria, a partir de ahí se establecerán los tiempos con muchísima claridad. Hoy por hoy creo que quienes aspiran a representar la candidatura de Morena en ambos estados, bueno, pues están haciendo sus labores de plática, de charla, de convencimiento de que pueden ser los mejores hombres y mujeres. Sin embargo, considero que hoy Morena tiene perfiles muy interesantes tanto en el Estado de México como en Coahuila. Bueno, además te comparto, yo soy del Estado de México, yo he hecho mi militancia ahí. Bueno, originario de la Ciudad de México, he hecho mi militancia en el Estado de México y a partir de enero del año pasado en Coahuila. Entonces ya tengo como estos dos intereses, tanto en Coahuila como en el Estado de México porque mi militancia ha sido... Ahí veo con optimismo que hay buenos perfiles, tanto de hombres como mujeres en ambos estados y que al paso o independientemente de las fechas específicas que refiere a la convocatoria que en su momento conoceremos, bueno, pues están haciendo su labor de plática, sobre todo con la militancia, cosa que me parece atinado. Es necesario reactivar siempre a la militancia. Si algo nos enseñó nuestro referente moral y político es que el movimiento vale en la medida que se mantiene eso, en movimiento. Y creo que el que pase eso hoy con nuestros aspirantes en ambos estados me parece que es una buena señal. Yo inicié mi participación política cuando estaba en la universidad, 2002, 2003. Se atraviesa en esa coyuntura el tema del desafuero y bueno, pues yo que además toda mi familia vive en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, pues me involucraba, participaba. Mis papás desde que yo era niño participaban, sobre todo en la campaña de Cárdenas, me acuerdo mucho, yo era un niño. Y creo que a partir de ahí empecé a tener en la universidad compañeros, compañeras con quienes decidimos participar de una manera más activa. Es el caso que en 2006 participamos en una campaña con la coalición por el bien de todos primero los pobres en un distrito en Tlanepantla, en la zona oriente de Tlanepantla. Se gana ese distrito. Desafortunadamente, bueno, pues la historia la conocemos todos del resultado en 2006 de la elección, en donde Calderón se roba la presidencia. Y a partir de ahí empezamos a tener como una participación más activa, primero en el gobierno legítimo, en las convocatorias que hacía Andrés Manuel en ese entonces, en defensa de la economía popular, en defensa del petróleo. Pero en 2011, no recuerdo si fue en enero, el 5 o 6 de enero, en el municipio de Oculan, Estado de México, o en esa región donde anuncia la creación del Movimiento de la Regeneración Nacional en el marco de la gira de la lealtad. Porque ya en aquel entonces, el PRD y una parte del PRD y el PAN querían aliarse en el Estado de México para competir contra el PRI y el candidato de las izquierdas era Alejandro Encinas y en cabeza, junto con Andrés Manuel, la gira de la lealtad. Y en esas fechas, si no mal recuerdo, anuncia la creación del Movimiento de la Regeneración Nacional. Bueno, en 2011 ya entregábamos cartas del Movimiento de la Regeneración Nacional, en mi caso en Tlanepantla, y pues a partir de ahí me fui involucrando cada vez más. Cuando, después de 2012, el triunfo que no favoreció a Andrés Manuel en 2012 y la convocatoria para la creación del partido, pues yo me involucro aún cada vez más. Y en Tlanepantla, en el Distrito 19, que es donde yo vivía, logro ser consejero estatal y consejero nacional, además también de esa primera generación, que además era una etapa muy interesante. Curso como esos tres años participando, haciendo trabajo territorial. En 2015, ya como partido político, busco ser candidato en un distrito local, en el Distrito 18 local de Tlanepantla. Pero bueno, pues era muy joven nuestro movimiento, todavía muy asociado a otras experiencias partidarias. Todavía Morena, que apenas en julio de 2014 había sido ya formado legalmente como partido, pues al año siguiente yo fui candidato en 2015, no ganamos, pero ya se anunciaba que Morena podía hacer un movimiento muy interesante, sobre todo en la zona metropolitana del Estado de México. Seguí participando, resulto secretario de producción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que además para mí eso era muchísimo gusto y mucho honor, porque además era el Comité Nacional que presidía Andrés Manuel en 2015. Y tres años participo, estuve participando ya como delegado en algunos otros lugares, en Colima, en la elección extraordinaria en 2015-2016. En 2016 nos invitan a ser delegados en Baja California, en particular en Ensenada. En 2017 regreso al Estado de México y me encargo en el municipio de Naucalpan de la elección a gobernador con la maestra Delfina Gómez. En 2018 vuelvo a ser candidato por el mismo distrito donde había perdido tres años antes, pero bueno, pues ahora la gran coyuntura que significó el movimiento, el peso, la representatividad de Andrés Manuel hizo que muchas y muchos tuviéramos la oportunidad y yo gané una diputación local en el 2018. Dejo las actividades partidarias, bueno, las actividades del Comité Ejecutivo Nacional para dedicarme a la legislatura local del Estado de México. Y bueno, en 2021, en enero, me invitan a ser delegado a un diputado local. En septiembre concluyo de ser diputado local y me invitan nuevamente a ser, pues no secretario, pero sí delegado en funciones de secretario, porque algunos compañeros del Comité, pues habían ocupado espacios en algunas legislaturas. Y pues a partir de ahí es que estoy en Coahuila, ahora como delegado del Comité Nacional, como delegado político en Coahuila, ¿no? Y además integrante del SEM. Entonces, bueno, pues creo que ese ha sido. Yo, pues muy gustoso, soy un apasionado de la política, me gusta mucho participar. A veces hasta reclamos de la familia hay, porque creo que a veces ocupo más los pensamientos y muchas tareas para abonar en la medida de lo posible. Estoy convencido de que estamos en un proceso de consolidación de la Cuarta Transformación. Y creo que la manera de comprobarlo es que en Coahuila, un estado históricamente gobernado por el PRI, hoy hay encuestas que nos ponen en empate técnico, cosa que me parece que es el aviso de una posible alternancia que habrá en junio del año que viene en Coahuila. Yo hago un llamado a la ciudadanía de Coahuila. Creo que están listas y listos para poder explorar un gobierno distinto a los que están acostumbrados. El gobierno que hoy representa un régimen viejo, es muy visible ver cómo se ha ido empolvando ese régimen que representa el PRI, pues ahí está. Pero hoy la ciudadanía en Coahuila, y me dirijo a ella, les invito a que exploren la otra posibilidad en donde podemos tener un gobierno distinto, que además tenga una coordinación más útil, práctica, funcional con el gobierno federal, y que además busca generar espacios en donde la gente viva mejor. El PRI no hace eso. El PRI está acostumbrado a ganar espacios para conservar intereses. Pero Morena, y particularmente en Coahuila, y particularmente con los alcaldes que hoy tenemos, y los regidores y regidoras, se han buscado generar contrastes de gobierno. Por eso me atrevo a decir que está listo Morena, y en ese contexto invitar a toda la ciudadanía a que nos den un voto de confianza. Se pueden cambiar las cosas. Lo hemos hecho en muchos estados de la República, y que creo que eso ha ido contagiando ya a Coahuila. Hoy Coahuila tiene gobiernos en el norte del estado, en el centro, y en la región de La Laguna. Poquitos tenemos. Pero estoy convencido de que si resolvemos esta parte que te platicaba yo de estructuras, unidad, y que el candidato alinee los principios, como ha pasado y como seguramente pasará al proyecto de la Cuarta Transformación, es un proyecto que contiene todo. Y la ciudadanía creo que lo sabe. El reflejo del resultado del próximo pasado 10 de abril dio muestra de ello, de la confianza que se tiene en el proyecto del presidente. Y en ese sentido, invito a que todas y todos confíen en Morena, confíen en sus alcaldes, en sus regidoras, regidoras, y que el próximo 4 o 6 de junio, no recuerdo la fecha de la elección, nos volteen a ver como una opción de cambio verdadero, de transformación en el estado de Coahuila. Hola, mi nombre es Tanech Sánchez, integrante del Comité Nacional de Morena. Les invito para que sigan las transmisiones de la 4TV. Me parece que generar alternativas de comunicación es necesario en estos tiempos, siempre el que haya más canales de comunicación hace nuestra vida más informada y pues qué mejor que en la 4TV.